Al menos 35 legisladores de los 57 que integran el Parlamento de Costa Rica, condenaron las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega contra miles de opositores y exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Los parlamentarios también denunciaron la deriva autoritaria y represiva de la pareja presidencial de Nicaragua, el encarcelamiento de opositores, la persecución contra la Iglesia Católica y el asesinato de más de 300 nicaragüenses a manos de la policía y paramilitares del régimen, esto a raíz del estallido social de 2018, que obligó a miles de nicaragüenses a salir del país y que la mayoría están refugiados en Costa Rica. Los legisladores costarricenses también llamaron al gobierno de Rodrigo Chávez para que investigue la supuesta existencia de una célula criminal del régimen de Daniel Ortega en Costa Rica, que persigue a opositores exiliados con el objetivo de asesinarlos y silenciar sus voces, que desde este país centroamericano piden justicia y democracia para Nicaragua. En este sentido, la diputada del Partido Liberal Progresista, Johanna Obando, declaró que no se puede ser amigos de personas que están masacrando a su pueblo, haciendo referencia a las supuestas buenas relaciones de cordialidad y respeto que dice tener el presidente Rodrigo Chávez con Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La legisladora dijo que Costa Rica no puede tener alianzas con ese régimen porque no hay libertades y que Nicaragua está atada de manos debido a que los derechos son atropellados y que hay un aparato estatal extorsivo y abusivo. Los diputados costarricenses dijeron que esa buena relación que dice tener el presidente Rodrigo Chávez con Daniel Ortega y Rosario Murillo no hace más que tender una serie de dudas sobre los esfuerzos del gobierno para proteger a los refugiados nicaragüenses en el país, por lo que demandaron que el gobierno de Chávez exprese una clara condena y que manifieste una enérgica censura al régimen sandinista por violentar los derechos políticos más básicos y reprimir a la sociedad nicaragüense. Por su parte, ocho de los nueve diputados que tiene el partido de gobierno en la asamblea legislativa votaron en contra de la resolución y se limitaron a condenar la barbarie del régimen sandinista contra los nicaragüenses porque según palabras del legislador oficialista Daniel Vargas, se debe actuar dentro de un marco legal y hay que tener cuidado en materia diplomática porque se está partiendo de premisas que no son correctas. Además aseguró que realizar una condena al régimen nicaragüense podría generar enfrentamientos unilaterales o bilaterales. Hace casi seis años la rebelión de abril en Nicaragua desenmascaró la dictadura Ortega Murillo, la cual no tuvo miramientos en reprimir durante la explosión social y la ola de manifestaciones ciudadanas cuyas demandas son la libertad, la justicia y la democracia. El uso desigual y desproporcionado e irracional de esta fuerza, incluyendo fuerza letal. 27 mueren 357 víctimas, 27 de las cuales eran niños, niñas y adolescentes. Desde entonces el número de personas que han sufrido violencia, desplazamiento forzado, detención arbitraria se han multiplicado por miles compañeros. No son 100 nicaragüenses que están allá sufriendo, son miles de nicaragüenses. El líder católico Rolando Álvarez y los otros 18 religiosos católicos recientemente desterrados a Roma tras una persecución contra la iglesia católica no tiene fin. Este es el inicio de lo que continúa siendo una dictadura tomada por una familia que ha hecho de Nicaragua un desierto. Es eso. Y hay que decir las cosas como son. No se puede ser amigos, como dice el presidente Chávez, de las personas que allá están masacrando a su pueblo. No se puede tener amistad con los enemigos del pueblo. Costa Rica no puede tener lazos de alianzas con un gobierno que ha maltratado a su pueblo. El Estado familia ha consolidado un férreo control político sobre el sistema educativo en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria, cerrando universidades altamente prestigiosas, porque sabe que la educación, que un pueblo sin educación, es un pueblo domesticado. A inicios del 2023, la autocracia sandinista escarceló y desterró a 222 presos políticos, los cuales junto a 94 personas han sufrido confiscaciones en su patrimonio personal. Ahí no hay libertad, no hay propiedad privada, no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación. Es decir, ese pueblo está atado de manos. Los derechos como la propiedad, incluyendo a los pueblos indígenas, son atropellados. La libertad económica es restringida, cerrando múltiples y múltiples empresas, tanto nacionales como transnacionales. Este aparato estatal extorsivo, porque eso es lo que es el gobierno de Nicaragua, un aparato estatal extorsivo, abusivo y todopoderoso. Es el ejemplo claro de lo que Costa Rica no debe seguir. Llámese como se llame cualquier líder, de derecha, de izquierda, de centro, o ponga la ideología que usted quiera. No podemos permitir que en nuestro país y en los países vecinos, la dictadura se imponga como un modelo de vida para los pueblos. Y es por eso que este plenario hoy alza la voz en favor de todos los miles de millones de nicaragüenses que están ahí soportando en silencio. Porque su voz ha sido callada a golpes, porque es lo que reciben, golpes. La dictadura sandinista ha cometido crímenes de esta humanidad contra su ciudadanía. Sí, señores y señores, sí, presidente Chávez, aunque usted diga que tiene muy buenas relaciones con doña Rosario y don Daniel. Han cometido crímenes. Sus manos están teñidas de sangre y eso hay que decirlo abiertamente. Sus manos están teñidas de sangre. Su despotismo ofende el género humano y constituye una grave amenaza contra la endeble seguridad democrática de la región. Los países occidentales, este país, Costa Rica, que es un país del mundo libre, un país del mundo democrático, no pueden ni deben normalizar lo que se vive en Nicaragua. No podemos seguir callados, solamente siendo simple observadores, sin levantar nuestra voz. Pues el reflejo distópico de un régimen político prosaico que atenta contra la libertad humana y el espíritu de la civilización de nuestro consignente en el pleno siglo XXI. Compañeros y compañeras, hoy está presentada esta moción, pero yo les invito a que hagamos algo más. Que organicemos foros, que organicemos marchas, que organicemos algo más. No son mil nicaragüenses que vienen a Costa Rica. En este momento se cuentan más de 220 mil nicaragüenses que han visto en Costa Rica un lugar de refugio. Y este lugar de refugio está siendo perseguido por la dictadura Ortega Murillo y ha venido a colocar sus células aquí para seguir matando a su pueblo en este país. Gracias. 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 Nicaragua. Nicaragua sí existe la propiedad privada, la únicamente de los Ortega Murillo. Es así que se respeta con bala. También las pensiones de personas como Dona María Telles, de Mónica Baltodano López han sido atropelladas. Doña Mónica fue excombatiente, sandinista, igual que Dona María Telles, personas que creyeron en una Nicaragua libre, realmente libre de una dictadura y años después por lo que lucharon y perdieron compañeros y años de sus vidas se ve restaurado en este momento de una forma aún más cruel. También una alianza con el sector privado permisivo, no todo el sector privado, pero hay un sector privado permisivo a la dictadura que está aliada con esta y un sector religioso conservador que también está en alianza y permisiva con las atropellos que está haciendo y cometiendo la dictadura Ortega Murillo al día de hoy. Agradezco a todas las personas valientes, a las personas que en estos seis años de activismo, quienes me conocen, saben que he topado en el camino, a quienes les he extendido mi mano y que hoy por hoy admiro y son un fuerte motor de mi lucha. Esta curul también es de ustedes, hermanos y hermanas nicaragüenses. Sepan que desde ese momento que yo asumí esta lucha como estudiante, en ese momento llovieron las críticas, sé que nunca han dejado de llover, pero no podemos dar un paso atrás cuando ese tipo de atropellos, cuando ese tipo de injusticias se dan todos los días. Que personas que están acá en nuestro país recibiendo un mínimo de protección tengan estas persecuciones porque lastimosamente no únicamente el señor Joao Maldonado ha sufrido esos atropellos. El señor Magdiel Galeano, amigo, cercano, también ha tenido que emigrar porque los organismos de investigación judicial y también otros mecanismos de seguridad que deberían de defender su vida han sido violentados y no se le ha escuchado sus denuncias a pesar de acudir al organismo de investigación judicial. Personas adultas mayores que están en este momento en nuestro país buscando defensa han sido dejados sin defensas y básicamente les han cerrado la puerta en la cara diciéndoles que eso les podría pasar a cualquier otra persona costarricense. Es una falta de respeto que ante todo esto que he dicho, el presidente de la República diga que él tiene una buena relación con el señor Ortega. No se sienta a la mesa y no se tienen conversaciones con dictadores, señor presidente. Yo sé que usted sueña con ser uno, pero aquí esos juegos no van y no vamos a permitirlo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Vargas Miros Daniel. Muchas gracias, señor presidente. Inicio esta intervención diciéndole que nosotros como fracción oficialista y el gobierno de la república condena en definitiva cualquier atentado o cualquier acto de terrorismo y siempre lo condenaremos. Sin embargo, se debe actuar dentro de un marco legal internacional que es importante conocer y respetar. La moción que se está conociendo presupone algunos aspectos que son de cuidado en materia diplomática. Esta moción parte de las premisas que no son correctas ni pueden establecerse con certeza una relación de causa-efecto. Al día de hoy no se ha establecido por la policía judicial un vínculo causal entre el atentado contra los señores y una acción específica del gobierno nicaragüense, ni una célula de personas afines a este en nuestro país. Pretende también la moción una clara intromisión de la Asamblea Legislativa en la competencia constitucional que le ha sido asignada al Poder Ejecutivo respecto a la dirección de las relaciones internacionales del país. Pretende también endilgar la responsabilidad al gobierno nicaragüense por los hechos ocurridos. Costa Rica se ha caracterizado por hacer este tipo de planteamientos en el marco de los mecanismos multilaterales, particularmente desde la OEA, donde estas posiciones suelen articularse desde los órganos políticos creados para tales efectos y evitar así enfrentamientos unilaterales o bilaterales que tienen nula incidencia. Por otro lado, no está claro que en las protestas del 2018 hayan acumulado 600 mil exiliados. Eso parece ser más bien una realidad de décadas de acumulado. Hay que ser más precisos con las cifras. Lo más correcto sería hablar de los fallecidos y de miles de refugiados que sí fueron producto probablemente de estos atentados. El párrafo confunde también las figuras de asilo y de refugio. Se están tergiversando, perdón, por otro lado, las palabras del señor presidente dadas a medios de comunicación sobre su relación con el presidente Ortega. El señor presidente ha sido enfático en cuestionar la situación de los derechos humanos y lo que ha tratado es de mantener abiertos los canales de comunicación para atender la intensa y diversa relación entre los dos países. Considerando además que la frontera con Nicaragua es la frontera a través. Circulan cientos de contenedores con destino al resto de Centroamérica. Entonces no podemos ser obcecados ante una posición cuando las repercusiones pueden ser muy perjudiciales para nuestro país. Consideramos también que sigue la malintencionada referencia a escasa aclaración, y lo pongo entre comillas. No es correcto usar ese término para el gobierno, pues el gobierno no puede referirse a un proceso que está en fase investigativa por otro poder de la República. Reiterar además, una vez más, que la relación con Nicaragua es muy amplia y el presidente lo que ha hecho es mantener los canales de comunicación abiertos siempre con las autoridades de ese país y con las autoridades del resto de países del mundo. Eso ha sido una política de Estado desde el primer día del señor presidente. Así las cosas. Nuestra fracción recomienda revisar lo votado y votar negativamente la moción recientemente conocida. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.